Hernández, ok William, como ya muchos me conocen, mi nombre es Manuel, hoy venimos con un nuevo tutorial sobre esta llavecita si se preguntan, este es de un carro Nissan, incluso ahí está el carro, ahí está el carro de mi amigo William que él me va a ayudar a hacer este tutorial, entonces esto se va a tratar de que, yo tengo la curiosidad tanto como muchos, a veces la tenemos, de esta llavecita que como solo es un chip y no trae como insertar, bueno esta es la llave de mi casa, entonces lo vamos a hacer, yo le voy a dejar la llave a William yo me voy a ir más o menos a una Walmart, está como a una milla y como a una milla de acá entonces yo le voy a dejar la llave a él, entonces yo me voy a ir en el carro y a ver hasta donde se apaga entonces yo he visto muchos tutoriales que hay pero solo se recorren como a unos mil metros entonces lo vamos a hacer más lejos, vamos a ver hasta donde es el alcance de la llave, hasta donde se apaga entonces ya cuando yo esté allá, si voy a apagar el carro o a ver hasta donde se apaga entonces nos vemos ahorita, ok ok, estoy en el carro, aquí está la llave ok entonces vamos a arrancarlo ok, listo vamos a salir bien, entonces le vamos a dejar la llave a William William, te hago traer las llaves entonces cuando yo llegue o hasta donde me apague entonces yo te llamo para ver hasta donde me tienes que recoger o entregame la llave para volver a encenderlo, ok nos miramos luego vamos a salir si ven, se queda el otro carro ok, entonces hasta aquí dejo grabando me voy a ir porque no puedo ir manejando y grabando al mismo tiempo ok, nos vemos pronto kilómetro de donde se quedó mi amigo William con la llave del carro y pues la verdad es que el carro no se me ha apagado el carro solo me dice llave no detectada entonces creo que sería que si tú dejas tu carro encendido en una gasolinera por decirlo así y se te olvida echarle llave prácticamente el carro se lo van a llevar prácticamente entonces si para que se den cuenta a ver aquí si se dan cuenta dice llave no detectada entonces creo que en eso tendría que mejorar Nissan para mi punto de vista entonces voy a recoger un poco más falta como como medio kilómetro para llegar al Walma entonces vamos a ver que pasa ahorita nos vemos estamos recorri como unos cinco minutos aproximadamente o menos como un kilómetro o un poquito más entonces como ven el carro no se ha apagado tal vez si logran escuchar el ruido el carro no se ha apagado entonces este aún sigue encendido como ven solo dice llave no detectada entonces vamos a proceder a apagar el carro a ver que sucede y creo que me va a tocar que llamara William porque no creo que el carro entienda ok ok vamos a proceder a apagar el el carro vamos a apagarle el botoncito ok como ven ya está apagado sigue diciendo llave no detectada entonces vamos a a probar a ver si enciende no no me deja encenderlo ven ahí está llave no detectada ok creo que no me va a quedar de otra que que llamara William y que pues me venga a auxiliar bien como ven ya estamos en en Walmart entonces vamos a bajar creo que como ven este es un carro Nissan Altima entonces ese es el el único problema de las llaves de que si se lleva en tu carro prendido pues lo van a manejar bien lejos y pues de todas maneras se lo van a llevar pero como tienen aplicación y todo como lo pueda rastrear entonces puedes recoger tu carro pero mientras tanto te vas a asustar porque te lo van a llevar entonces regresamos ahora ok ven ahí viene William esta me va a entregar la llave ok esta me va a entregar la llave y pues este a ver otra si ya lo creo que lo vamos a poder encender verdad estamos en Walmart como ven esta me va a hacer entrega la llave ok esta si ya lo podemos encender bueno William esto ha sido todo por hoy creo que ahorita tenemos el carro y pues acá se termina este tutorial entonces gracias por ver este video te quedes estoy de los amigos bueno entonces nos seguimos viendo y espero en otros videos creo que quiero grabar un poco más de videos todo muy bien y pues nos vemos bien hasta la próxima vamos chau chau Gracias por ver el video.